Un contrato altamente complicado, que no sé si nos da tiempo a gestionar, etc., nos suena a cualquier cosa menos a seguridad, a cualquier cosa, a cualquier cosa nos suena. Mire, hay muchos mecanismos que le impide usted, por ejemplo, y no digo que haya que hacerlo, pero que le impide usted sacarlo a concurrencia pública un año antes con su robación de los trabajadores. Pues no lo sé. Yo no sé si esto lo sacamos a concurrencia pública, de no tener una oferta de 2.200.000, tenemos una oferta de 4. O a lo mejor de uno solo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Sí, sí, bueno, de inversión. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, pero yo no sé, en las amortizaciones, yo no sé cuál es el plan, no estamos en el Consejo de Administración, no sé cuál es el plan económico-financiero de la empresa. Oiga, mire, 2.200.000, que parece mucho, son 200.000 euros al año. En 10 años es eso. Como usted sabe muy bien, esa empresa privada tiene mucha capacidad de financiación. Seguro que no va a recurrir casi ni a, sí, una empresa privada potente, probablemente no tenga que recurrir ni a crédito bancario. Bueno, yo no sé si 200.000 euros al año es mucho o es poco. No sé cuánto se va a facturar, no sé cuántas zonas más va a haber de hora. No sé cuánto, no sé qué rendimiento se le va a sacar a los multaora que no multan, que solo dicen tar, pero ya sabrás si lo haces o no. Para la empresa sería muy rentable hacerlo, ¿no? Para cuadrar su cuenta de resultados y para amortizar los coches. Y los 2.000.000 sería muy rentable, evidentemente, con una eficacia máxima, ¿no? Señalas a todos los coches que han superado la hora, imagínense. Claro, pérdida de tiempo los controladores, nada. Van a tiro fijo. Plas, 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 ¿no? Por lo menos usted reconoce que sí se puede hacer. Se supone que va a haber una voluntad política, que es la de usted, a lo mejor, la del gobierno, y le dice a la empresa, no, no lo haga, que esto queda mal. Bueno, estoy ironizando, evidentemente. Pero volviendo no a la ironía, sino a la realidad. Todas esas cosas de las que tenemos que debatir y las que tenemos que ver y de las que usted nos tiene que convencer, y además yo le digo que nosotros estamos dispuestos a convencerlo, a que nos convenzca. Si en otros tipos se tomaron decisiones, seguro que se han tomado decisiones con una mayoría amplia. Probablemente era una mayoría que superaba la absoluta. Y probablemente se han tomado, a veces se han cometido horrores o se han hecho cosas mal y estamos en cualquier caso para mejorarlas siempre y seguro. Yo algún día hablaré de lo que hicieron bien los gobiernos también de la izquierda, porque Gijón, que son muchas cosas. Y un día le dije a un compañero una frase, dijo, piensa en lo que más te guste de Gijón. No sé, el Botánico, Talaso, los Pericones, la Playa de Poniente, la Playa de Arbeyal. Pues eso lo hizo la izquierda en Gijón. Y asfaltar a las caídas del coto. Lo digo medio irónicamente, ¿no? Pero miren, y como el tiempo se me acabó, yo lo que les invito es a… Porque es una demanda de todos los grupos a situar un debate en la comisión, a que usted nos traiga toda la información, supongo que ese debate se traslada al Consejo de Administración de la empresa y a tomar decisiones, se lo dije antes, las mejores decisiones para Gijón, que solo se pueden tomar con el mayor nivel de información posible y con el nivel mayor de apoyo posible. Yo creo que eso es lo que debemos buscar todos. Nada más y muchas gracias.